Música Primero, anunciarles que el próximo martes será el segundo debate de la ley de acupuntura y pesca. Es una ley que, como hemos dicho, tan esperada por el Ecuador de más de 45 años en espera de eso, porque desde el 74 estaba en vigencia la ley que está prácticamente muriendo y hay expectativa porque incluso tenemos una alerta amarilla de la Unión Europea que si eso pasa a ser tarjeta roja sería fatal para el país porque el Ecuador exporta en pesca 5 mil millones de dólares anuales para el erario nacional. Es más, representa el 4.5% del PIB y más o menos 200 mil familias se dedican a esta actividad. Por eso el próximo martes empieza el debate, ojalá que en la misma semana termine y se la pueda aprobar. Eso ya dependerá del presidente César Litarro. Por otro lado, hay que decirles que me acaban de informar, ya fue aprobado el proyecto para segundo debate de ley de palma aceitera, pero hoy nos comunican de la comisión que ya fue enviado a la presidencia de la Asamblea para que cuando así lo disponga el presidente de la Asamblea pueda ir ya para segundo debate. Son muy buenas noticias para Esmeralda. Creo que ustedes tienen alguna pregunta porque tengo algo más que anunciarles. Sería importante la Asamblea ya conocer. ¿Cómo está el cabildeo para la aprobación de este proyecto de ley de pesca y también el de la palma aceitera? ¿Cómo está trabajando coordinadamente con los otros bloques legislativos? Bueno, yo diría que muy bien. En política nunca se pueden dar por hechos las cosas, pero de acuerdo a lo que hemos apuntado en la Asamblea Nacional, la ley va a ser aprobada. Uno, porque primero está respondiendo a las necesidades del Ecuador. Dos, porque de todos los bloques llegaron sugerencias y en su mayoría fueron acogidas. Quiere decir que si ya fueron acogidas las sugerencias no habrían mayores problemas, alguna cosa de forma, pero no de fondo, para que se pruebe la ley de pesca. Por otro lado, la ley de palma aceitera también ha recibido la aceptación de toda la Asamblea Nacional, lo que no podemos decir con cuántos votos se aprobará, pero creemos que estos dos proyectos serán aprobados próximamente por la Asamblea Nacional. Asamblea, se siguen notando los robos de embarcaciones, asaltos de embarcaciones y eso. ¿Esta ley de pesca en qué le va a ayudar? Sería importante recordar, ¿en qué va a ayudar a este sector pescario específicamente en el tema de seguridad? Bueno, es interesante la pregunta porque juntos tratábamos esta semana. La ley en sí ya trae algunos parámetros que van a ayudar a la seguridad marítima, como el tema del monitoreo, del reforzamiento que tienen que tener las Fuerzas Armadas para realizar el control y también algunos aspectos de requisitos que deben cumplir para realizar actividades marítimas. Hay un capítulo que combate la pesca ilegal no reglamentada y no declarada, pero que a su vez ayudará en la seguridad. Por ejemplo, habrán multas que van para el sector pesquero artesanal y para el pesquero industrial si es que no se cumplen esas disposiciones. Por otro lado, no en mi comisión, pero que va de la mano un capítulo muy importante de seguridad, se está tratando en la Asamblea Nacional una ley de navegación que trae un capítulo de mejorar la seguridad marítima. Por eso, la ley de pesca y la ley de navegación van a permitir que se pongan los aspectos para el combate a la seguridad marítima. Pero atención, atención para todos, no hay ley que pueda ser efectiva si no se la hace cumplir. requerirá de las autoridades que pongan su mejor esfuerzo para trabajar en función del país y sobre todo que se haga cumplir la ley. ¿Usted ha hablado de una noticia para Esmeraldas Buenas? También, no solo para Esmeraldas, sino para todas las provincias pequeñas del país. Y ustedes que son bien informados ya pasaron en sus noticieros lo que les voy a comentar. Se empezó con el primer debate de las reformas al votar, al código de ordenamiento territorial del país. Y hay cosas muy importantes. Miren, entre esmeraldeños no nos debemos pelear. Nuestro enemigo es el centralismo. Es decir, que las grandes provincias tienen acaparado todo y le dejan nada para las provincias pequeñas. Allí presentamos una reforma que permita que las empresas, compañías, puedan tributar el 1.5 por mil en la parte proporcional de la actividad que realizan en las ciudades donde realizan su trabajo. Por ejemplo, una empresa que es nacional, para no poner ningún nombre, también tiene actividad en Esmeraldas. Tienen que tributar en ese porcentaje en Esmeraldas. ¿Qué hacen? La tributación la presentan en la capital de la república y toda esa tributación se va para la capital de la república y a nosotros no nos dejan nada. Yo incluso estaba un poquito escéptico. Dije, nos irán a rechazar el pedido. Lo presentamos ayer y no porque haya sido de ni plaza nos aplaudieron de todas las bancadas de la Asamblea Nacional porque la mayoría de provincias están siendo afectadas. Esto va a hacer que los municipios tengan esos recursos para realizar las obras necesarias que puedan ser bien invertidas y ojalá, si entran en las reformas, las empresas grandes que hacen el trabajo a nivel nacional, también en este caso de gran tributaria en Esmeraldas. Asamblea, háblenos sobre ese exhorto realizado del presidente de la república para atender particularmente a la zona norte de la provincia de Esmeraldas. ¿En qué consiste ese exhorto? Bueno, el exhorto busca que el gobierno nacional, a través de los ministerios, de los gobiernos seccionales, ya sea provincial o municipal, puedan preocuparse más por atender la zona de frontera. ¿Cómo es posible que después de los atentados en la frontera norte de hace dos años, la situación social ha desmejorado? Por eso, veíamos con asombro que está colapsado el sistema de agua potable de San Lorenzo, para ponerle un ejemplo, está colapsado el sistema de agua potable de Eloy Alfaro. En Eloy Alfaro no tienen ambulancia, tienen que llevar en una trisimoto los enfermos al hospital y eso que hasta la gasolina la paga el dueño de la trisimoto. La situación en salud, en educación, es pésima. Por eso el exhorto, que estaba puesto ayer en el orden del día también, no fue tratado, busca que las autoridades cumplan con eso. Es más, el grupo de asambleístas fronterizos se reunió y convocó durante los últimos meses a los diferentes ministerios para saber qué han hecho por la frontera. No solo la frontera norte de Ecuador, sino por la frontera. Casi nada han hecho. Y por ejemplo, con esto termino. Algo que les conviene a ustedes, no que les conviene, sino que les concierne a ustedes los periodistas, hasta los medios de comunicación que están en la frontera están siendo perseguidos y en algunos casos por cosas insignificantes a punto de ser cerrados. Esto está en las conclusiones del grupo parlamentario y ojalá que el exhorto que va a los diferentes gobiernos pueda ser escuchado, porque la asamblea va a fiscalizar y exigir que son. Señor asambleísta, ¿la nueva ley de pesca a punto de aprobarse establece incentivos, establece estímulos y reactivación al sector pesquero? Así es. Sobre todo busca que la banca pública, es decir, la del Estado, Banco Nacional de Fomento, la Corporación Financiera Nacional, el mismo Banco del Pacífico, puedan otorgar créditos a bajos intereses y sin esa tramitología que se está dando a nivel del país. Es más, junto a esta ley hay la ley de emprendimiento y la ley de simplicidad económica que para las provincias de Manavilla y Esmeralda, en este caso, pide que cuando se realicen trámites a través de la banca pública para realizar estas actividades, incluso no se tomen en cuenta algo tan penoso que es lo que persigue a la gente pobre, que es la central de Río.